Os voy a contar cómo fue el día de ayer. Me levanté y Marrito me dio un buen abrazo para empezar el día. Así que ya estaba con las pilas recargadas. Y bueno, ya sabéis que hice la cama. Y después, mi querido marido me pidió por favor que le pranchara unos pantalones, que los tenía la verdad que bastante arrugados. Y mientras él se iba a la ducha, pues yo aproveché. Bueno, la camiseta también, ya que estaba, pues le di una pasadita. Que tampoco me cuesta mucho. Luego por fin nos llegó la comida, porque es que llevábamos ya semanas sin apenas comida en el armario ni en los cajones. Bueno, sí, pasta y eso. Por eso no cambiamos mucho de comida. Por cierto, le di un sorbito al batido este de azúcar para probar, porque siempre cojo el de fresa y plátano y tengo que decir que el de azúcar me gusta bastante. Después me fui a sear un poquito, me eché mi tónico facial de bioma, que tengo que decir que es muy agradable. Y luego me puse otra vez lo primero que encontré. También os digo, llevaba unos pelos increíbles, con lo cual me puse la capucha para disimularlo. Y es que ya había salido para ir a comprar unas patatas y una cebollita. Como ya había llegado la comida, pues decidí cambiar y no comer más pasta. Así que hice mi plato estrella, que son las patatas con queso, rollo Foster, que me quedan brutal. Y bueno, quería hacer bastantes, con lo cual fui a buscar más patatas porque pensaba que no eran suficientes. Y efectivamente las utilicé todas, me quedó el plato increíble, lo dejé dentro del horno. Pedí a mi hermana que me lo guardara en tuppers porque yo tenía que salir corriendo a grabar con una personita muy especial. A ver si lo adivináis, es una cantante de Córdoba y tiene 38 años. ¿Alguien adivina quién es? La verdad es que el make-up me gustó muchísimo y este era mi outfit. Por fuera no me gustaba mucho, pero la parte de dentro, la camiseta y ya con los pantalones me pegaba bastante, con lo cual eso era suficiente. Me llevé Prime, la bebida esa nueva, para el camino, que luego no le di ni un sorbo. Llegamos a Sony Music para grabar. Me encontré ahí con Laura, que también estuve grabando conmigo. Y luego fuimos para casa. Fue una cosa súper, hiper, mega rápida. Como no había comido en todo el día, lo primero que hice al llegar a casa es comerme un buen plato, por no decir medio tupper, de la patata que había preparado. Al final salieron como dos tuppers medianamente grandes y yo me comí ni más ni menos que la mitad. El caso es que después decidí desmaquillarme un poquito, aunque lo hice un poquito mal, porque se me habían quedado restos en los ojos. Luego practicamos con Marrito nuestra querida rueda. Hice una llamadita con mi familia y mirar mi hermanita. Parece que nos estoy saludando, qué mona es. En unos días la veré. Y luego a las tantas me tumbé la camilla para que mi hermana me cierra las pestañas, versionadas en San Valentín. Este fue el resultado. Gracias. Gracias. Gracias.